Unas 3 millones de impresiones de partida de nacimiento se ahorrará el Registro Nacional de las Personas por el acuerdo firmado con la Secretaría de Educación, mismo que consiste que los nuevos estudiantes no ocupan del documento oficial membretado, solo la información que proporciona el registro en línea. El convenio está firmado con el Ministerio de Educación, significa que todas las escuelas pueden imprimir si necesitan, si es preciso, tener las partes de nacimiento de cada niño. Sin embargo, como este es un problema cultural, nosotros estamos desculturizando realmente esa actividad en ese sentido, para que los padres de familia confíen en este documento, es exactamente la información que nosotros poseemos en el Registro Nacional de las Personas. Porque más que un papel de seguridad, más que un papel membretado, lo importante es el contenido de la información en ese documento. Las instrucciones han sido giradas desde la Presidencia de la República, para evitar costos a los padres de familia, que en años anteriores abarrotan las instalaciones del Registro Nacional de las Personas, para poder adquirir una partida de nacimiento de sus hijos y matricularlos en el sistema educativo público. Esas disposiciones están desde años anteriores, ya se puede sacar en línea, es una disposición que el Presidente de la República ha girado, ya no tenemos que hacer esos trámites. Si nosotros estamos esperando las disposiciones de la Secretaría de Educación para esta matrícula 2020, que van a salir en este mes, se las vamos a presentar a los padres de familia, a los docentes, a los medios de comunicación, para que nos rijamos mediante esas disposiciones. El trámite es fácil. Desde cualquier computadora con conexión a Internet y con una impresora, se ingresa a la página web del Registro Nacional de las Personas, o a través de la aplicación celular, instalándola en el móvil, siguiendo las instrucciones de impresión de documentos. En cámaras de Johnny Duarte, les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada. Gracias.